Lo que se encuentra en el río Éufrates seco. Científicos conmocionados. El río Éufrates ha sido durante mucho tiempo un símbolo de vida y abundancia en el Medio Oriente. Ha moldeado el destino de naciones y culturas durante ciclos, pero ahora sus aguas, una vez poderosas, están desapareciendo, revelando una nueva y sorprendente realidad. A medida que se revelan los secretos del río, una ola de pánico y confusión barra a la región, dejando a muchos amigos preguntándose qué depara el futuro. Depende los mitos antiguos hasta la ciencia moderna. Lo llevaremos en un viaje por el corazón de uno de los ríos más emblemáticos del mundo. Descubriremos la impactante verdad detrás de su repentina desaparición y las fuerzas siniestras que pueden estar en el trabajo. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les revelamos la sorprendente verdad detrás de los sucesos extraños que actualmente están aconteciendo en el río Éufrates y que están dejando a la comunidad científica sin palabras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. El río Éufrates se menciona con bastante frecuencia a lo largo de la Biblia. Este largo río ha sido significativo a lo largo de la historia. También es significativo a nivel espiritual. Este río no solo aparece en las profecías bíblicas sobre su eventual sequía, sino que también tiene algunos significados metafóricos fascinantes a lo largo de la Biblia. Aumentar nuestro conocimiento del río Éufrates puede ayudarnos a apreciar mejor la majestad de Dios. El río Éufrates es uno de los ríos más importantes de Asia Occidental. Comienza su recorrido en Turquía y luego recorre Siria e Irak en su camino hacia el Golfo Pérsico, donde finalmente finaliza. La longitud del río es de unos 2.700 kilómetros. Ha sido una fuente vital de agua para beber, irrigar y transportar durante miles de años. Ha jugado un papel importante en el desarrollo de las primeras civilizaciones, como los imperios sumerios, babilónico y asirio. Estas civilizaciones construyeron sus ciudades a lo largo de las riberas de los ríos y utilizaron sus aguas para cultivar y transportar mercancías. El río también sirvió como una importante ruta comercial, conectando estas civilizaciones entre sí y con el resto del mundo. Hoy, millones de personas en Siria, Irak y Turquía siguen dependiendo del río Éufrates para satisfacer sus necesidades de agua. Sin embargo, el río enfrenta una serie de desafíos que incluyen sequía, construcción de represas y contaminación. Estos desafíos amenazan la capacidad del río para continuar atendiendo las necesidades de las personas que dependen de él. En los últimos años, una severa sequía en la región ha secado al río Éufrates y sus afluentes. Esto ha provocado la pérdida de tierras agrícolas y el desplazamiento de personas que dependen del río para su sustento. La sequía también ha dejado al descubierto las sobrinas de ciudades antiguas, como Uruk, que alguna vez fue un importante centro de civilización. Estos descubrimientos han brindado a los arqueólogos una valiosa visión del pasado y nos ha ayudado a comprender mejor la historia de esta región. El río Éufrates es un recurso vital para los pueblos de Siria, Irak y Turquía. Es importante que tomemos medidas para proteger el río de los desafíos que enfrenta. Debemos trabajar para conservar el agua, reducir la contaminación y administrar las represas de manera sostenible. Al hacerlo, podemos asegurarnos de que el río Éufrates continúe cubriendo las necesidades de la persona que dependen de él en las generaciones venideras. Un equipo conjunto de arqueólogos alemanes y kurdos fue enviado al sitio y desenterró un verdadero tesoro de tesoros antiguos, incluido un sendenar de tablillas de arcilla que brindan información sobre la vida de personas muertas hace mucho tiempo. La ciudad probablemente se construyó durante el gobierno del imperio Mitanni, que duró desde aproximadamente 1475 a.C. hasta 1275 a.C. Resultó ser un asentamiento amurallado de adobe con un palacio, varios edificios de varios pisos, varias torres y otras estructuras grandes. El imperio Mitanni, que gobernó durante la Edad del Bronce, fundó la ciudad. La ciudad puede haber sido una interacción temprana del moderno Saikuku. Se descubrió un gran edificio de almacén, lo cual es significativo, ya que sugiere que allí se almacena una cantidad sustancial de mercancías, probablemente traídas de toda la región. Los arqueólogos estaban emocionados de hacer estos descubrimientos, ya que brindan información valiosa sobre la historia de la región. Las tablillas de arcilla, en particular, son un tesoro de información, ya que contienen registros de comercio, gobierno y religión. Los arqueólogos todavía están trabajando para descifrar las tablillas, pero ya han aprendido mucho sobre el imperio Mitanni. Por ejemplo, han aprendido que el imperio era una potencia importante en la región y que tenía extensas redes comerciales. También han aprendido sobre las creencias religiosas del imperio y sobre su estructura de gobierno. El descubrimiento de esta antigua ciudad es un importante hallazgo arqueológico y seguramente arroja nueva luz sobre la historia de la región. Los arqueólogos están emocionados de continuar con su trabajo y confían en que harán mucho más descubrimientos en los próximos años. Sin embargo, el descubrimiento de los arrestos de esta antigua metrópolis ha dado lugar a fascinantes teorías sobre su destino final. Se cree que los niveles superiores de las paredes de Shakiku se derrumbaron y cubrieron los edificios de abajo durante un terremoto que ocurrió en 1350 a.C. La ciudad fue arrasada casi por completo por esta calamidad catastrófica. El hecho de que la ciudad fuera abandonada después de ser engullida por un desastre natural es un testimonio de la fuerza destructiva de tales eventos. El descubrimiento de esta ciudad perdida hace mucho tiempo no solo es un triunfo para los arqueólogos, sino también una oportunidad increíble para aprender más sobre nuestra historia compartida. Las estructuras y reliquias de la ciudad, muchas de las cuales han sido bien mantenidas, ofrecen una mirada única al pasado y dan una idea de la vida de las personas que habitaron esta colonia histórica hace tantos años. El río Éufrates se menciona con frecuencia en la Biblia, tanto como marcador geográfico como símbolo de la autoridad de Dios sobre el mundo natural. También es una metáfora multifacética a lo largo de la Biblia, que representa tanto la esperanza como el desastre. En Génesis 2.14, el Éufrates es uno de los cuatro ríos que fluyen del Jardín del Edén. Esto sugiere que el Éufrates es una región rica en recursos naturales y agricultura productiva. El Éufrates también se menciona en Génesis 15.18 como uno de los límites de la tierra que Dios prometió Abraham. Además, se menciona en Deuteronomio 1.7 y Josué 1.4, al describir la tierra que Dios prometió a los israelitas. Estos pasajes retratan al Éufrates como un río que encierra una gran promesa y optimismo. Sin embargo, el Éufrates también puede ser un símbolo de juicio. En Isaías 8.6.8, el Éufrates se usa como símbolo de juicio que Dios traería a causa del pecado. Este pasaje dice que el Señor traerá contra el pueblo las fuertes inundaciones del Éufrates, el rey de Asiria, con toda su pompa. Este pasaje nos recuerda que Dios es bondadoso y justo en sus acciones y que castigará a los que pecan. El río es un símbolo complejo y multifacético en la Biblia. Representa tanto la esperanza como el desastre y nos recuerda la autoridad de Dios sobre el mundo natural y su justicia. En el libro de Isaías, por ejemplo, Dios habla de permitir que el ejército asirio invada y abrume a Judá, como las poderosas inundaciones del Éufrates. Esta imagen de un río poderoso que barre todo a su paso es un poderoso recordatorio de la capacidad de Dios para castigar a los que pecan. En el libro de Jeremías, el profeta hace una profecía similar sobre la conquista de Babilonia. Dice que el río Éufrates se secará como castigo por los pecados de Babilonia. Esta imagen de un río seco es un poderoso recordatorio de las consecuencias del pecado. El río Éufrates se menciona en Apocalipsis 16-12, donde se dice que es seca allanando el camino para que los reinos malvados del este invadan a Israel. El versículo dice lo siguiente, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Este versículo da la impresión de que el Éufrates es un lugar de destrucción y juicio en ese momento particular de la historia. Las implicaciones de la desecación del Éufrates son significativas. Primero, tendría un impacto devastador en las personas que viven en la región, ya que el río es una fuente vital de agua para riego y bebida. En segundo lugar, facilitará que los ejércitos invadieran la región, ya que el río ya no sería una barrera natural. En tercer lugar, podría ser una señal del fin de los tiempos, ya que algunos creen que la sequía del Éufrates se menciona en la Biblia como una señal de la segunda venida de Cristo. La sequía del río Éufrates es una preocupación seria y es importante tomar medidas para evitar que suceda. Podemos hacer esto reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles que contribuyen al cambio climático e invirtiendo en fuentes de energía renovable. También podemos ayudar a conservar el agua usándola de manera más eficiente y plantando árboles que ayudan a absorber el agua de la atmósfera. La sequía de este mítico río es un recordatorio de la importancia de cuidar nuestro planeta. Debemos actuar ahora para proteger nuestros recursos hídricos y prevenir los peores efectos del cambio climático. El relato bíblico de la sequía del río Éufrates está abierto a interpretación, pero está claro que este escenario representa la sequedad espiritual que puede sufrir la gente que le da la espalda a Dios. El río es un símbolo de renovación espiritual y una relación con Dios, quien en nuestra fuente de agua que sustenta la vida es el antídoto contra la sequedad espiritual. A lo largo de la Biblia, se describe a Dios como agua viva. En Juan 4.14, Jesús dice, El que beba del agua que yo les daré no tendrá sed jamás, más aún el agua que yo les daré se convertirá en ellos en una fuente de agua que salte para vida eterna. Y Juan 7.37-38, Jesús dice, En el último y más grande día de la fiesta, Jesús se puso de pie y dijo en gran voz, El que tenga sed venga a mí y beba, el que cree en mí, como las escrituras dicen que su interior correrán ríos de agua viva. El poderoso río Éufrates es un poderoso recordatorio de la obra de Dios y su provisión de agua viva. Así como el río fluye a través de la tierra, el Espíritu de Dios fluye a través de nosotros, dándonos vida y refrigerio. Cuando vemos que los ríos están secando, es una advertencia para que nos mantengamos conectados con el agua viva que Dios provee. Sin esta conexión, nuestra vida espiritual también puede secarse. El río Éufrates también es un símbolo de cambio. Ha visto el auge y caída de las civilizaciones y continuará fluyendo mucho después de que nos hayamos ido. Esto nos recuerda que Dios es la única constante en nuestras vidas y que podemos confiar en Él para que nos guíe a través de los cambios que enfrentamos. Es un río hermoso y poderoso y puede enseñarnos mucho sobre Dios y su amor por nosotros. Dejémonos inspirar por el río para mantenernos conectados con Dios y vivir nuestras vidas de una manera que lo honre. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides dar a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.